Todas las semanas tenemos, alguna de las empresas tiene algún robo importante y ya es algo que a veces en una misma semana te entran dos o tres veces y cansa, o sea, no es que una, a todas las empresas hemos tenido algún robo y uno por más que estreme todas las medidas de seguridad, imposible, el predio es muy grande, nos falta muchísima infraestructura en toda la zona, estamos en la zona límite de la ciudad de Santa Fe, el ingreso a la ciudad de Santa Fe, pero está oscuro, no tenemos buena iluminación en las calles de alrededores, la acumulación es totalmente a ciegas en esa zona, muy peligrosa, entonces van de noche, se pueden escapar muy fácilmente y todo eso hace que sea una zona donde los delincuentes entran, roban y no se los puede parar, es como ya estamos bastante saturados todos los propietarios, ya no sabemos qué hacer. La situación que nosotros estamos padeciendo, estamos radicando un parque industrial que lo organizó la municipalidad de Santa Fe hace 12 años, por ahí, indudablemente eso era un relleno, es un relleno sanitario y nosotros tuvimos que hacer unas grandes inversiones donde no había nada de infraestructura y seguimos estando con infraestructura mínima, internet es muy mala, la luz, hay empresas que no pueden empezar las obras porque no le da la empresa de Provincial de Energía, no le da energía y bueno, la misma municipalidad no terminó de ejecutar las obras de infraestructura del complejo que requieren, completa toda la iluminación, todas las calles, como la tenía que hacer cuando nos vendió el loteo, digamos, y ya pasaron muchos años y no se avanza en nada eso. Llaman a la policía, a veces te llegan enseguida, pero a veces no puede la policía porque hay una comisaría que está cerjita, está enfrente del mercado, pero tiene 33 presos en una comisaría y son 3 policías, los llamaron de otro siniestro y directamente no están, o sea, hasta que se desocupan del otro siniestro pasaron 2 horas y mientras tienen esas horas no desvalijaron. Entonces hay cosas que no se pueden dominar, digamos, la falta de infraestructura y de inmersión del Estado en seguridad en el norte de la ciudad es calamitoso.